muy buenas tardes bienvenidos a esta décima sesión del taller inventa tu lengua de la secretaria de cultura de la historia de chihuahua como recordarán en la sesión 9 vimos cómo empezar a crear nuestras primeras palabras con base en raíces y en morfemas hoy vamos a desarrollar más la cuestión relacionada con la morfología es decir cómo ustedes pueden echar mano del uso de morfemas que pueden estar acompañadas que pueden acompañar a raíces verbales y que pueden acompañar a los sustantivos o incluso a los adjetivos entonces esto nos va a ayudar a tener un panorama más general sobre la creación de nuestra lengua al momento de que empecemos a crear más y más y más palabras entonces algo que les quiero mencionar es que la morfología al final de cuentas está relacionada con un aspecto gramatical y también la sintaxis esto van a ser incluso los temas un poco más escabrosos del taller pero nos van a ayudar a tener una lengua que podamos incluso hablar o desarrollar en nuestras personas dentro de nuestros personajes ficticios es decir ya le vamos a poder dar diálogos a nuestra sociedad imaginaria o ya podemos empezar a jugar con una propuesta de diálogos en la lengua que nosotros vayamos a crear o estamos creando en este momento entonces para comenzar vamos a dividir o vamos a explicar lo que están lo que son los las raíces y los morfemas si se dan cuenta bueno la lengua que yo les presenté o la lengua que yo empecé a crear con relación a lo que yo consideraba este bonito por así decirlo o armonioso y con relación a los a los sonidos y con relación a la conjunción de sílabas la base básicamente en el tarahumara y en el alemán es decir ven cómo se comportan esas lenguas morfológicamente y traté de hacer un equivalente a para la creación de esta lengua y los sonidos los copié un poco o me base más bien me base en las lenguas eslavas entonces esos fueron mis recursos que yo utilicé para comenzar a crear las primeras palabras de mi lengua entonces si ustedes saben cómo si ustedes se meten más bien a investigar cómo funcionan algunas lenguas dentro del aspecto gramatical es más fácil para ustedes poder desarrollar una morfología para esa lengua si se dan cuenta el español tiene el uso de sufijos y tiene el uso de prefijos dentro de sus estructuras entonces es como empiezan a flexionar a partir de raíces las palabras del español no y hay otras lenguas que por ejemplo tienen palabras que son más más aisladas un ejemplo de ello es cantaremos por así decirlo en español tenemos una raíz que es can y tenemos el sufijo haremos entonces esto este sufijo lo que representa lo que está dentro de él es un verbo que está en primera persona que está en plural que está en futuro y que está en modo indicativo si eso lo trasladamos al inglés tenemos tres palabras independientes we will sing entonces we sería el pronombre we sería el auxiliar en este caso de tiempo que sería el tiempo futuro y sing sería el verbo entonces ahí es donde vemos dos lenguas que utilizan por un lado una lengua con una raíz y con una serie de morfemas que en este caso serían los sufijos que nos van a dar los significados y por el otro lado tenemos al inglés que tenemos tres palabras independientes para que puedan este que dan cuenta del mismo significado en este sentido y no es que las lenguas puedan agruparse dentro de una sola categoría únicamente por ejemplo en el caso de latín si nos vamos si comparamos las palabras para la rosa o este de la rosa en latín solamente van a utilizar una expresión rosae y rosis no entonces ahí tenemos que el latín utiliza una raíz y utiliza una serie de morfemas para dar a entender lo que en español se utilizan tres palabras pero vamos a ver cuáles son esos tipos de raíces que nosotros nos vamos a encontrar en las lenguas para saber qué es lo que nosotros vamos a adoptar o vamos a echar mano de ello para comenzar vamos a hablar sobre los tipos de raíces en un primer momento las raíces que nosotros tenemos son libres y ligados con relación a los morfemas libres o a este o las raíces libres esos van a tener un significado por sí solo sin necesidad de agregarle otro tipo de morfemas ejemplos de ellos lo tenemos en español como para la palabra azul para la palabra pero para la palabra cine para la palabra son esas son morfemas que son libres por sí solo representan un solo significado aunque no quiere decir que no se les pueda flexionar o no se les pueda agregar más morfemas para significar otra cosa o darles otro sentido a la palabra como le podemos agregar los morfemas de plural y ahí cambiaría el sentido de la palabra pero por sí solos pueden aparecer sin acompañamiento de ningún otro morfema por otra parte o al contrario los morfemas ligados son esos morfemas que necesariamente tienen que tener o tienen que ir acompañados de otros morfemas, otros afijos para que tengan significado esas son las raíces como en español tenemos gat que es la raíz de gato pero gato es un morfema en masculino si le ponemos el morfema en femenino sería gata o si le ponemos el diminutivo sería gatito entonces ahí tenemos una raíz que no puede ir por sí sola o sea sola no significa nada tienes que agregarle una serie de morfemas para que pueda significar otra cuestión o como la raíz cas eso puede ser casita, casa, casota entonces tenemos una sola raíz que tiene que ir que dependiendo de los morfemas que se le va agregando va a adquirir cierto tipo de significado o también no solamente pueden los raíces ligadas no solamente pueden aparecer en los sustantivos también pueden aparecer dentro de verbos eso es muy común que al menos en el español sucedan ese tipo de cuestiones como para la raíz de estudiar tenemos estudi y de ahí podemos derivar a estudiaremos estudié, estudiarán o incluso puedes bueno puedes flexionarla en esas cuestiones o puedes derivarla de un verbo a un nominal como estudiante entonces así es como básicamente es un primer inicio para distinguir las raíces las que son libres de las que son ligadas algo que es muy importante es de que la gran mayoría de las lenguas de la diversidad lingüística tiende a tener básicamente morfemas libres mientras que muy pocas lenguas tiende a tener morfemas ligados pero la gran mayoría de las lenguas indoeuropeas o las lenguas semíticas tienen este tipo de morfemas tienen este tipo de raíces perdón las raíces ligadas mientras que por ejemplo el taromara el náhuatl o las lenguas de la familia yuto-azteca tienden a tener morfemas libres bueno un segundo punto es la característica de continuidad o discontinuos ¿a qué se refiere con morfemas continuos? los morfemas continuos son raíces que no se pueden romper o no se pueden segmentar y siempre van juntos los ejemplos que vimos aquí como azul y gat son raíces continuas o sea van ligadas los fonemas uno junto al otro sin embargo las lenguas semíticas como el hebreo como el árabe lo que tienen es raíces discontinuos un ejemplo de eso es esto que tenemos sha, ka y la y esa es una raíz del verbo tomar entonces nosotros en esos vacíos por así decirlo le agregamos vocales si le agregamos una a, sha, ka, tenemos tomar y si le agregamos e, sha, ke, tenemos la palabra recaudación entonces los morfemas o la raíz de esas lenguas no están unidos sino que están separados están discontinuos eso es lo que sucede un ejemplo más cercano nos lo muestra el inglés con la raíz sng que es la de cantar si le agregamos una i, estamos diciendo cantar si le agregamos una o, song, estamos diciendo canción si le agregamos una a, sang, estamos hablando en pasado, cante si le agregamos una u, estamos hablando en participio entonces ahí tenemos un ejemplo de una lengua más cercana más familiar a la nuestra que está utilizando un morfema discontinuo en este caso la s, la n y la g para este concepto el concepto de la canción el tercer tipo son las raíces regulares y las raíces irregulares cuando nosotros hemos aprendido una segunda lengua siempre para nosotros es más complicado aprendernos la irregularidad de algunas de las palabras pueden ser verbos o pueden ser sustantivos el español tiene muy claros ejemplos de ambos tipos por ejemplo entre los sustantivos que pueden ser regulares tenemos gato, gata para el masculino y para el femenino o niño, niña para el masculino y para el femenino o para perro, perra entonces eso es que cuando se conserva la misma raíz y nada más se está cambiando un morfema tenemos ahí un ejemplo de raíces regulares sin embargo también tenemos raíces irregulares es decir, nosotros podemos tener la palabra mujer para femenino perdón, tenemos la palabra mujer para femenino pero no tenemos mujer o por ejemplo para masculino ahí tenemos otra raíz que sería hombre otro ejemplo es que tenemos caballo para masculino pero no tenemos caballa para femenino en su caso tenemos la palabra yegua y así es cuando nosotros tenemos diferencias entre las raíces de las palabras es que estamos hablando de raíces irregulares eso es muy común por ejemplo que aparezcan en verbos en verbos tenemos un ejemplo en español es era, fui, soy que es donde la raíz se cambia dependiendo del tiempo en el cual estás hablando en el tiempo en el cual estás expresando la acción y eso realmente es muy complicado para hablantes de otras lenguas que nos estemos acercando a ese nos tenemos que aprender básicamente cómo funciona en una segunda lengua esas raíces para nosotros poder hablar así es de que lo que les recomendaría al momento de estar creando su lengua es de que traten de conservar la gran mayoría de morfemas o de raíces regulares y sólo unas cuantas expresarlo con raíces irregulares lo que más tienen las lenguas es de que las raíces irregulares las expresan en el verbo ser en el verbo estar en el verbo ir pero no es algo muy muy común que todas las raíces en verbales por ejemplo de una lengua sean irregulares tienen que buscar la regularidad en la mayoría de las cuestiones o para los sustantivos por ejemplo ponemos el tarahumara en los sustantivos o en los nominales es muy regular la lengua pero si nos vamos con los nominales más animados como hombre como mujer como niño como anciano la lengua va a tener más irregularidad entonces eso es algún tipo es decir la regularidad de los verbo de ciertas raíces va a depender de la importancia o del tipo de palabras más bien del tipo semántico de palabras al cual se refiere y este el tercer el cuarto tipo van a ser las raíces simples o las raíces compuestas eso ya incluso lo hemos estado hablando en otras sesiones como en la sesión ocho en donde tenemos las simples van a ser relación a solamente una única raíz entonces tenemos este como comida ahí nada más va a ser una sola raíz y va a agregar morfemas pero en sacapuntas ahí tenemos dos raíces o por ejemplo en palabras como o aguafiestas ahí tenemos dos tipos de raíces diferentes que pueden estar este funcionando o te pueden estar dando diferentes tipos de conceptos entonces ya tenemos los tipos de raíces que pueden ser libres ligados continuos discontinuos regulares y regulares simples o compuestos y ese se tienen que fijar en el tipo de raíces que ustedes están creando para que ustedes puedan empezar a jugar con la derivación y la flexión de las palabras y que al final de cuentas se puedan nutrir más y más y más ya para terminar o en la última parte de este de este día de esta sesión vamos a hablar de los tipos de los tipos de morfemas ya tenemos los tipos de raíces ahora vamos a ver los tipos de morfemas básicamente tenemos prefijos sufijos infijos circunfijos y transfijos las lenguas van a estar este creando sus palabras a partir de ese tipo de de ese tipo de de morfemas que van a van a tener las lenguas por ejemplo en la lengua avatar vamos a hablar un poco de los infijos ya que los los prefijos ya los hemos visto con anterioridad es cuando son esos morfemas que van antes de la raíz y los sufijos son los morfemas que van después de la raíz un ejemplo de prefijo es este predispuesto por ejemplo ahí tenemos pre como un prefijo ahí la palabra prefijo aparece este un prefijo de hecho y ya después tenemos la raíz y tenemos este podemos tener una serie de sufijos o un sufijo por ejemplo puede ser encantaremos can tenemos la raíz y haremos ese sería un sufijo por otra parte el infijo es cuando la raíz cuando el morfema va dentro de la raíz por ejemplo en avatar en la lengua navi de avatar tenemos el infijo ol que significa verbo en pasado entonces si tenemos la palabra o la raíz casar que es tarón casó se diría tolarón casó se diría tolarón si tenemos la raíz neu desea para decir deseo tenemos no leu ahí tenemos dos ejemplos de la lengua navi en cómo se va en cómo creas el infijo es decir partes a la raíz en dos y metes el morfema eso es algo muy productivo en algunas lenguas como el tagalo por ejemplo que se habla en las filipinas con relación a los circunfijos son los morfemas que van a rodear a una raíz un ejemplo de eso en español tenemos ensuciar donde tenemos la raíz para sucio sucir y tenemos en y ar no pueden irse despegados es decir el circunfijo va a rodear a la raíz o por ejemplo en cadenar tenemos la raíz caden que es de cadena y tenemos el circunfijo en y ar entonces está rodeando otra vez a la raíz y eso es algo que pasa que es también muy productivo en algunas lenguas el español es una de ellas con relación a los transfijos es lo que pasa o lo que sucede en el árabe se acuerdan que teníamos una raíz y esa raíz era discontinua entonces el transfijo lo que va a hacer es eso cubrir esos espacios que deja vacíos la raíz entonces el ejemplo de ello lo tenemos con la palabra con la raíz en árabe k-t-b y tenemos k-t-f escritor o la raíz l-h-b y tenemos la j-f jugador entonces ese es un ejemplo de una raíz que tiene transfijos que parte de una lengua perdón que tiene transfijos parte a la lengua y nada más agrega ese tipo de morfemas y por último tenemos que tener o que decidir si nuestra lengua va a tener preposiciones o va a tener posposiciones el español es una lengua que hace uso de preposiciones mientras que el taromara o el raramuri es una lengua que hace uso de posposiciones ¿cuál es la diferencia? mientras que en español decimos la casa esta casa mi casa para casa en casa es decir toda una serie de posiciones que van a ir agregadas antes de los sustantivos en raramuri sería al contrario si lo tradujéramos como tal sería casa la casa en por ejemplo cari chi entonces ahí tenemos cari casa y chi que es un sufijo locativo entonces eso es por ejemplo una posposición que todo ese tipo de elementos vayan después de la raíz la siguiente sesión vamos a explicar cuando una lengua tiene preposiciones y cuando una lengua tiene posposiciones porque al final de cuentas van a depender del tipo de estructura sintáctica o el tipo de estructura que tenga la oración para que una lengua pueda tener un tipo de preposiciones o pueda tener posposiciones también una lengua muy famosa que bueno una lengua que es el eusquera que se habla en España es una de las lenguas que también tiene hace uso de las posposiciones mientras tenemos una silla en español en eusquera tenemos auki bat bat es uno y mientras tenemos esa silla en español en eusquera tenemos auki jori jori es esa entonces ahí es dependiendo del uso de las posiciones cómo se va a comportar en nuestra lengua ese tipo de elementos ya como elemento final hay que retomar un poco sobre el uso de la prosodia la prosodia también va a afectar alguna de las palabras nosotros tenemos la palabra canto y esta puede ser canto es decir yo canto en primera persona o puede referirnos a canto el canto el puede ser la tercera persona en pasado entonces ustedes también tienen que ver la prosodia dentro de su lengua si va a ser importante o no si están pensando en hacer una lengua tonal como el zapoteco como el chatino como el chino entonces es importante tomar en cuenta las cuestiones prosódicas porque ahí es donde va a haber diferencias con relación a los significados es decir pueden crear una palabra como por ejemplo mane entonces para cantar entonces pueden decir mane cantas mano mane cantas mane canta entonces ahí la diferencia va a ser la prosodia no va a ser los morfemas eso es importante al momento de que estén construyendo una lengua que pueden jugar con los tonos descendentes ascendentes medios etcétera 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 todos esos tonos que existen en las lenguas y pues hasta aquí este tema que es un poco escabroso como les mencioné pero no es tan complicado o sea es nada más ponernos a estudiar un poco y ver algunos ejemplos de las lenguas sobre cómo hacen uso de los morfemas tanto de los tipos de las raíces como de los tipos de los morfemas que van a utilizar para nutrir las palabras o para denutrir del léxico nuestra lengua y pues muchas gracias por continuar con el taller inventa tu lengua nosotros vamos a tener más talleres que pronto vamos a estar anunciando por parte del departamento de culturas técnicas y diversidad y mientras los invitamos a seguir con el taller inventa tu lengua y con el taller de tarumara que se está dando los lunes y los miércoles el grupo A y los martes y los jueves el grupo B pues muchas gracias y continúen con las actividades de cultura en casa y el tema de culturas y la 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 que son la las que son lo o .